Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de las aguas. Primero, tenemos que ver dónde se da todo esto. Esto se da en las plantas, y no en cualquier planta, como un árbol o una... desde una simple flor hasta el árbol más enorme. No, sino en plantas de tratamiento de agua. Estas, que son un edificio enorme, que tiene tres fases para que el agua residual se convierta en agua, pues, no potable, pero sí limpia. Vamos a ver cuáles son estas tres etapas. Primero tenemos la separación, que ya puede ser manual o ya puede ser por maquinaria. La separación toma un pedazo de esta agua, una porción grande, y empieza a separar la basura que pueda haber en ella, desde piedras hasta, pues, plásticos, entre cualquier otra cosa que pueda haber en esta, como excremento, entre, bueno, ya conocemos, residuos que no hacen bien al agua. Después de esto, puede quedar, pues, el agua con todas las bacterias que ésta recolectó con esta basura, pero, pues, esta basura ya no está en esta. Ahí pasa el primer nivel, que fue la recolección. En el segundo, tenemos el calor. El calor mata a las bacterias que hay en el agua, y luego elimina todo rastro de que hayan estado ahí, dejándola completamente limpia. Una vez que se ha terminado la recolección, pasamos a lo siguiente, que viene siendo la desinfectación. Esto viene trayendo consigo a una recolección, pero mucho más pequeña, ya que mientras la recolección general saca bolsas o cualquier otra cosa que pueda haber encontrado, esta otra saca mini piedras, pedazos de grava, cualquier otra cosa que pueda seguir dejando bacterias, como, por ejemplo, la misma tierra que hay en esta. Todo esto, al ser apaciguado con calor, va a quedar en la superficie del agua, que pronto va a ser retirada para que el agua siga quedando limpia. Por último, queda el calor, que solo queda, pues, con bacterias. Las bacterias siguen en el agua porque ahí quedaron las piedras y la basura. Una vez que éstas ya fueron retiradas, el calor se va a encargar de matar a cualquier bacteria que haya ahí, ya que el calor es una de las mejores fuentes que pueden ayudar a matar a estas mismas bacterias. De los mejores procesos que se pueden dar para ayudarnos en esta situación del agua, pero, ¿es simplemente tan bueno como parece? Pues, recordemos que no todas las bacterias son malas, y algunas de esas hacen que el agua sea potable para nosotros. Por tanto, si el agua ya no tiene bacterias, no es potable para nosotros, así que no puede ser utilizada para actividades humanas, sino para cualquier otra actividad que requiera agua limpia. Por ejemplo, regar un campo que pueda luego sí ayudarnos para actividades humanas, como, por ejemplo, la cosecha, que esto pronto va a dar, pues, alimento a nosotros. Pero el agua en general, en ese estado, es mejor usarla limpia para otras actividades. El agua que no sea utilizada puede ser enviada a mares, ríos, lagos, o ahí puede terminar. Lo malo es que estos próximamente pueden volver a quedar contaminados, haciendo este proceso un poco inútil, pero útil si es que esta agua, como mencioné antes, es utilizada en cualquier otra actividad que sí pueda ser de ayuda. De igual manera, cuidemos un poco más el agua que se nos da y utilicemosla con sabiduría. Nos vemos en la próxima. Acción con Valor. ¡Gracias!